¡Ey! Buenos días, tardes, noches a todos suscriptores, no de las suscriptores, soy Alitramp, estamos en Minecraft, en la serie de Technic Pack. Sí, he vuelto. Aquí me tenéis volando con mi anillo de arcana o como se llama esto. Venga. Me encanta este acacharrón. Me lo tengo que mirar si se puede encantar, eh. Me lo tengo que mirar. Lo voy a mirar, dentro de poco. Dentro de muy poco. Bueno, como veis, he seguido trabajando en cosas. Esto es una pequeña base prevista para el futuro. Tenía antes el tanque arriba y ahora le he puesto aquí otro motorcito. No me ha costado nada hacerlo. Bueno, me ha costado bastante tiempo, pero en plan crafteos y tal, pues, un poco cansado, pero ya está. Ya he hecho un par de motorcillos de estos que lo que van haciendo es bombearme todo el petróleo refinado. Me lo envían aquí abajo. ¡Eh! Desgraciado, ¿qué haces con tu vida? Estoy enseñando un sistema de petróleo y me comienza a pegar un zorro. Cosas de Minecraft. Entonces, esto de aquí está apagado porque si no se percibía mucho combustible porque esto seguía extrayendo pero no había hueco en la tubería, con lo cual, quieto. Lo malo que tiene que esto no tenga ni balandillas ni nada. Esto cada vez tiene menos petróleo dentro. Pero bueno, no pasando nada. Aquí va llegando el petróleo, nada más se refina, viene por aquí. Va muy lento esto. Mucho más lento de lo que debería. Pero así producimos muy poco petróleo. Lo como veis, va bajando el petróleo lentamente, como veis, por aquí. Se ve en un fotograma, así que tampoco creo que lo veáis muy bien. Maldito. Digo, ya me va a romper lo que me he estado tirando, haciendo casi todo de la mañana. Y tú también, motherfucker. Ups. Pesados que son. Me cago en la leche. Bueno. 72 niveles ya tenemos, eh, chicos. Ostras, que como me maten me voy a cabrear mucho, eh. Adiós. Boom. Van todas las flechas ahí y se quedan colapsadas y, eh, alasquero. Boom. Ya está. Solucionado. Si tienes problemas con el alcohol, mata alasquero. Bueno, ni caso. Aquí tengo a las avestruces que pastan en el petróleo. Muy lógico, por supuesto. Es un creeper que vamos a eliminar ahora mismo. Ha venido toda la tropa bufía por mí. Vale, ya está. Con este cachajo no hay que ni apuntar, eh. Bueno, también es que nos costó un poco hacerlo, pero bueno. Venga, otro menos. Cago en la leche. Ese está ahí con el cuello para abajo. Eh, no me hagas nada. Ha sido culpa del otro. Vale, no te hagas nada. Entonces, el plan para ahora. Debemos de conseguir hacer un depósito de agua para poner aquí nuestro sistema de alimentación de energía del Buildcraft, que es la de los pistones. Esos raros. Los engines. O motores, vamos. Si no nos importa, voy a tirar aquí un par de cosillas. El carbón. Mira, el carbón, ya que me lo ha dado, lo voy a llevar a poner arriba. Ah, vale, coño. Que no estaba volando. Digo, pero ¿por qué no subo? ¿Por qué no subo? ¡Ah! Esto, como veis, que no era muy lento. Tendremos que sustituir este motor por una serie de tuberías que vendrán hasta aquí abajo y que llevarán exactamente hasta un punto libre de petróleo. Petróleo free, como se dice. Se están pegando entre ellas, ¿no, no? Vale. Pensaba hacer esto al lado del acuari, pero tenemos que tener petróleo cerca, así que he decidido ponerlo aquí. Vale, esto es lo que hice el otro día con el agua y todas las cosas esas. Bueno, otro carbón. Cortaría y traería el agua y todo eso, pero se haría muy largo el vídeo y con el poco tiempo que tengo, lo sé en todo, chicos, pero... Si puedo sacar agua de debajo de las piedras, ¿para qué quiero más? Aún ni siquiera necesito agua, necesitaba un cubo, así que... Vamos a dejar esta altura de aquí. Vengo hasta aquí, le esquivo a la araña, pillo un cubo, la esquivo, porque no quiero hacerle daño, ¿eh? Porque soy así de gentil y caballeroso. Uno aquí y otro aquí. Que no aumentáis en mi depósito de agua, cago en... Vale, esto de aquí no vamos a ponerle un mega motor, vamos a ponerle uno de madera y aquí otro de esos de ahí que hemos hecho. La mining pipe, ahí lo de la mining well, pero con... con el tanque, vamos, para sacar aquí esto. Otra cosa importante, esto de tener un poco de profundidad, con lo cual... Lo he agrandado un poco más, incluso un poco más. Venga, sí. Así nos aseguramos que el agua sea infinita y... Quiero decir, porque como estas quarries, estas cosas no funcionan exactamente como funcionarían en el Minecraft normal... Por aquí, sí, por aquí es por donde está la... por donde está la gran poza, por decirlo de una manera. Entonces... vale. Necesitamos, de entrada, volver a casa. Me voy a llevar esto en la mano. Aaaaah... Vale. Es que me encanta. Posiblemente grabe más de uno seguido de esto. Y así es para varios días. Maldito sea el crimen. Maldigo a los de tu estierpe. Y a los que me pisan el huerto más... Ah, voy a vendar. ¿Me has cogido uno de hierba? ¿Pero cómo osas? ¿De dónde ha cogido ese hierba? Ah, vale. De aquí, es igual. Pensaba que me había cogido el huerto y digo... ¡No! ¡No! ¡Mi huerto! ¡No! ¡Mi huerto jamás! Creo que he golpeado a una tortuga. ¡No! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Por cierto, si habéis visto el vídeo de esta mañana, tengo esta tumba en... En mi otra casa. Para recordarlo. Vale. Entonces... ¿Qué venía yo a hacer aquí? Sí. Sí. Vale. Me he olvidado de lo que había venido a hacer aquí. Ah, sí. Ah, sí. Hacerme los motores y la mini-in-well esa. Ahora, que me acuerdo de cómo se hacía. Esa se ha quedado ahí bogeada, es igual. Bueno, bogeada respecto a mi sistema. No, respecto al juego. Entonces... Vamos a bajar. Ah, cuánto tiempo hacía que no... ...paseaba por estos sinuosos pasadizos... ...de energía y magia y... Y vale, sí, me estoy poniendo sentimental. Deja. Ah, tengo que acabar la vía. Tengo que acabar la vía. Si no me equivoco, tenía vías aquí dentro. Pero... ...o algo así. O algo así, sí. Más o menos. Recuerdo... Vale. A ver, la entrada. Meaning-well. Vale, va con una I. Bien. Metal, pico de hierro, redstone y... ...engranaje de hierro. Vale. Pues vamos a tirar, yo qué sé. Vale. Esto lo podemos tirar. Esto lo vamos a meter al generador. Porque sí. Porque nosotros lo haremos. Y lo vamos a meterle abajo. A ser posible. Esto está lleno. Bueno. Posiblemente dentro de poco me haga recicladores y... ...todo un sistemazo ahí, tope de guapo. Pero de momento, no. De momento. De momento. De momento. Vale. Vale. Una aquí. Y aquí venimos y... ...necesitamos un pico de hierro. ¿Qué? Creo que llevo uno encima. ¡Sí! ¡Sí! Llevo un pico de hierro encima, eh. ¡Cuidado, chicos! Que esto ya tiene un level... ...impresionante. Como nunca llevo nada encima. Pues... ...es bastante impresionante. Un segundo. Esto lo vamos a ordenar. Vale. Vale. El pico aquí abajo. Aquí abajo. Esto aquí. La ruedecita que me la ha soltado ya. Si es que me la ha soltado. Sí, me la ha soltado, pero se ha quedado ahí. Qué bien. Y ahora el hierro alrededor. Millingwell. Ahora con cristal. Con cristal. Sí. Que es lo que llevo encima. Y hago un tanque. Y nos hacemos... ...una de estas. Me voy a hacer también otro tanque para almacenar el agua que salga. La pólvora la tiramos. Pues cierto, la semana que viene sale el hobbit, eh. ¿Cuántos de vosotros iréis a verla? Yo iré. Yo iré y os lo aseguro que voy a ir. Vale. Necesitamos un pistón. Madera. Que también llevaré por encima en la bolsa de alquimia esta. Vale, a ver. Aquí y aquí. Si llevaba cubos encima. Bueno, por cierto. Este es chetao. Así que lo voy a tirar ahí. Esto venía aquí. El cristal. Necesito una de... Necesito, necesito... Lo siento. Perdón, porque eso se ha oído demasiado. Es lo de cuando soplo en el micro y pasan estas cosas. Vale. Entonces, a partir de aquí vamos a preparar el montaje. Que viene esto aquí. Esto aquí. Esto... Lo cambiamos por la... De esto. Bueno, yo me aclaro, chicos. Pues no. Parece que no me aclaro. Enjin. 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 Vale. Redstone Enjin. Vale. Bien. Bien. Aquí dame... Tengo que ir a por madera. Chicos. Tengo que ir a por madera. Ahí llega. Claro, no llevo hueco. Ahora enseguida me pul... Me... Bueno, fuera de cámara me puliré el... El... El inventario. Lo... Meteré todo en... El quemador. O... En algún sitio esto. Todo lo que no me sirva, por supuesto. No soy tan tontaco. Aquí esto. Llevamos redstone. Deberíamos hacernos una palanca. Pero de momento me da un poco igual. Porque puedo hacerme una antorcha de redstone. Que queda mucho mejor. Mmm... No. Queda mejor una palanca. Me saco aquí los dos palicos marginados que tengo. Esto aquí. Bueno. En cuanto acabemos de montar esto. Mmm... Dejaré de grabar. Seguramente haya llevado más de un capítulo. O a lo mejor no, eh. A lo mejor no. Y me estoy... Confundiendo. Es que yo me acuerdo de que cuando grababa esto. Cinco minutos para mí. Eran... Treinta, cuarenta minutos para vosotros. Y... O más. Que tengo algún episodio y una hora y pico de esta serie. Bien. No subo vídeos... Muchos vídeos sobre esta serie. Porque... Hay gente que aún se la está viendo. Aún está comenzándosela a ver. Desde el principio. Y... Y todo eso. Y entonces, pues... No merece la pena, en cierto sentido. A ver, aquí se le ha acabado el coal. Eh... La poza de petróleo queda por ahí. 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 Ajá. 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 Ahí. Necesitamos también... Piedra. Piedra queda más cool a la hora de... Yo al montar esto... Me he hecho un lío. Porque no me acordaba de la piedra filosofal. De cómo se usaba. De no sé qué. De no sé cuántos. Y al final he tenido que descolocarlo todo. Y volverlo a colocar. Eh... Quieto. Tirón de lag. Tirón de lag. O que acaba de empezar un nuevo episodio. Así que... Buenos días. Tres noches a todos suscriptores. No tan suscriptores. Y aquí estamos en Minecraft. Por si acaso. Lo digo. Por si acaso. Puede que a lo mejor. Jejeje. Jejeje. Porque se coloca mal. Pum. 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 Chihuahua. Pum. Vale. Ya está. Ya pasó, tío. Ya pasó. No me ha dado buena, ¿va? Sí. Sí que me ha dado. Soy un tramposo, pero... Un tramposo de los buenos. Jejeje. De esos que no dicen nada. Una trampita tonta, eh. No, eh. Trampas, trampas, trampas. Trampas. Jejeje. Vale. Eso está conectado ahí perfectamente. Esto de aquí baja por aquí. Aquí pondremos la palanca. No, no. Lo pondremos aquí. Para que esto quede medio oculto. Y esto lo iremos cubriendo con piedra. Y ahora lo encenderemos. Si lo hemos hecho bien, esto debería funcionar perfectamente. Vale, sí. El motor recibe energía y tal, pero necesitamos otra palanca para esto de aquí. Con lo cual, vamos a hacernos otra palanca. Esta estará siempre encendida. Siempre me confundo de hacer las palancas. No, no siempre. Pero muchas veces me confundo. Vale. Y esto aquí. Y esto aquí. ¿No? Extrae. Extrae. Teóricamente debería estar extrayendo. Vale. No tiene suficiente potencia ese motor. Bien. Un motor de madera a la basura. Bueno, no. Tampoco eso. Porque creo que sí que lo podremos volver a usar. Si buple, ¿te rompes? Gracias. Vale. Bien. Entonces habrá que poner el motor de piedra. Mmm... Creo que... No, no voy a cortar. Quiero haceros... Quiero... Quiero hacerlo antes de que se acabe el vídeo esto. ¿Es un pegaso? No, no es un pegaso. Es un caballo cola normal. Vale. Vale. Volvemos a casa. Nos tendremos que hacer un motor de los chulos. De los de combustión. No de los de petróleo, pero de los de combustión. Simple, sí. Creo que viniendo por aquí es más rápido. Ajá. Mmm... Vale. Vamos a necesitar otro pistón. Piedra. Y dos engranajes de piedra. Vale. Pistón. Uno. Engranajes de piedra. Dos. Vale.